Hoy se está desarrollando el sexto encuentro federal de juntas evaluadoras de todo el país y se está presentando la modificación de la solicitud y el protocolo para la evaluación de la certificación de discapacidad. Nosotros queremos conocer el mapa del país, de en qué situación están las personas con discapacidad en la Argentina. Yo soy Graciela, licenciada Graciela Rolando, de la Junta Evaluadora de Discapacidad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Las reuniones estas siempre son muy productivas porque siempre sacamos dudas, hay modificaciones y aclaramos un montón de dudas que tenemos. Son productivos no solo por la información que se vierte, sino con la posibilidad de encontrarnos con las diferentes provincias, con las diferentes situaciones que hay. La presentación del nuevo protocolo de evaluación de personas me parece más que interesante. Está enfocado y está enmarcado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. incorpora varios indicadores y nos interpela acerca de nuevos desafíos en cuanto a la implementación. Este trabajo de vulnerabilidad social y dependencia fue constituido a través de un equipo que fue trabajando durante un año, trabajando de poder definir de manera eficiente y efectiva indicadores tomados del INDEC para que pudiéramos después tomar esto y poder relacionarlos con las estadísticas que hay en censos. Esto lo que nos permite es tener insumos para poder trabajar en lo que es en políticas sobre desarrollo inclusivo, en políticas en relación a cobertura de salud y en políticas en relación al tema de actividades laborales. Soy licenciado Fausto Fuentes, director de discapacidad de la provincia de Santa Cruz. En estas jornadas que estamos llevando adelante nos hemos encontrado con novedades en el protocolo de certificación de discapacidad, lo que es un gran avance con respecto a la toma de información para volcar en las decisiones en cuanto a la atención de las personas con discapacidad. Desde la provincia de Corrientes venimos trabajando con este nuevo certificado único de discapacidad desde hace 7 años. Eso nos permitió que 24.000 personas sean evaluadas, certificadas y que hayan ingresado a un sistema de salud con amplia cobertura en cuanto a beneficios de todo tipo. Es una oportunidad para dar a conocer propuestas nuevas, se evaluarán en conjunto con los equipos provinciales y municipales la posibilidad de implementación, sobre todo porque permite mejorar la calidad del servicio que brindamos a diario en las juntas evaluadoras. Hoy venimos a presentar nuestro sistema nacional de turnos específicamente porque queremos poder brindarlo como una herramienta para que las juntas de todas las provincias puedan disponibilizar estos turnos y básicamente ahorrarle tiempo al ciudadano, ahorrarle pasos en el proceso para conseguir su certificado de discapacidad. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad trabajamos una vez más en un nuevo encuentro nacional de las juntas evaluadoras de todo el país con una excelente convocatoria. Lo que estamos buscando es profundizar en aquellas variables que nos aporten datos para que definitivamente las políticas en discapacidad mejoren la calidad y la realidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias.